Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué esperar de WordCoin? Este es el gráfico de WordCoin. Nosotros entramos por aquí, más o menos. Nos dimos de alta, nos dimos de alta, nos hemos dado de alta y hemos empezado a cobrar. Bien, más o menos el modelo es el siguiente, que es un poco mierda, pero gratis a cambio del iris y de que estemos suscritos al nuevo orden mundial desde el inicio. A ver, ¿cómo os lo cuento? Actualmente hay como 2.300.000 usuarios. Hay 300, hay 2.000 OPS manufacturados. Nos contaron que cada uno costaba unos 5.000, con lo cual se han gastado aquí como 10 millones, más o menos. Hay 120 países, hay varias transacciones, está bastante, estos son los objetivos. Primero es 100.000 en octubre de 2021. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos registramos, en el registro te dan un WordCoin. Cuando verificas te dan 25 WordCoin, nosotros nos tenemos a 2.30 más o menos. Luego, la siguiente semana nos dieron, como nos han ido dando, en torno a 10 y 3 WordCoin. Es decir, al final, inicialmente fueron dos semanas, cada semana y ahora es cada dos semanas. O sea, el día 28 mañana nos darán los siguientes, que serán otros tres. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que esto baje mucho, ¿vale? Que esto baje mucho, o sea, que esto se vaya en torno, fijaos ahora mismo, a la capitalización. La capitalización de mercado, con la cantidad que hay, son 160 millones de dólares. Con todos los que se supone que habrá, 10.000 millones, pues la capitalización son 12.500. Nosotros esperamos que esto caiga fácilmente a los 0.11. O sea, que caiga todavía un 90% de donde está. ¿Por qué? Pues porque de momento le queda mucho por hacer. Y hay un montón, cada vez sale más WordCoin y no se puede hacer absolutamente nada con ellos. ¿Vale? Y van a salir muchos líos. Y está saliendo, ¿vale? Fijaos, pierde valor en medio de la investigación del proyecto. Esto fue del 11 de agosto. El 11 de agosto, que es aquí, estaba a 1.76, ahora está a 1.26. Ha perdido un 30%. No llega, 25%. Con lo cual, investigación, se ha depreciado, pues sí, se ha depreciado más. Lo han prohibido en Kenia. Fijaos, es que esto ya no lo conocemos, ¿vale? Investigaciones en Alemania, Argentina, en Francia, se han prohibido. Nos tienes que contar cosas. Lo de siempre, ¿no? El tema de los certificados y demás. Y recientemente ha salido otro, una noticia de pocos días. Renuncia al desarrollador clave de WordCoin y alerta de la mala ejecución del proyecto. O sea, ¿cuál es el problema de WordCoin? El problema de WordCoin, aparte, evidentemente, la idea es muy buena. Que se puede usar para el nuevo orden mundial y tenerte escablizado. La respuesta es sí, con lo cual es una buena idea. Es decir, hola, quiero dominar el mundo. Pues no te preocupes, escanea el IRIS de todo el mundo. Los tienes súper controlados. Al que se ponga tonto, te lo cargas. Y seguro que no me equivoco, ¿no? Porque el IRIS es único. Entonces, como vas a tener una base de datos con todos los IRIS del mundo. Tú haces que todo el mundo se valide en todos los lados con el IRIS. Y si detectas que alguien se ha portado mal. Pues te lo cargas con el IRIS. Bien, es una idea buena. Y eso tiene mucho desarrollo. ¿Vale? Todos los dictadores y no dictadores. Pues les va a encantar controlar a la gente. Que la gente en general es muy pesada. O sea, el problema de WorkCoin es el tío. Es este. El dueño del proyecto. El señor Salahalman. Que será un gilipollas. Como casi todos los tíos que hacen proyectos de este estilo. O sea, todos los de Luna, Terra, no sé qué. O sea, seguro que Vitaly Buter es un gilipollas. Si Satoshi Nakamoto fuera un tío, sería un gilipollas. El Justin Sun es otro gilipollas. El Steve Jobs seguramente era un gilipollas. Que toda esta gente son gilipollas. Entonces, si tú, este gilipollas, hace lo que le sale de la polla. Pues el proyecto se irá a tomar por culo. Si está medio controlado, el proyecto irá medio bien. ¿Vale? Pero bueno. Fijaos. El señor Nayir Jaraindio. Pues seguro que es un buen desarrollador. Ha renunciado. ¿Vale? Acusó al proyecto de irregularidades. Mala ejecución. Y recomiendo a la gente leer lo que está afirmando. Lo que está afirmando es básicamente un esclavismo. Entonces, te lo firmas y ya está. No especifico argumentos. Fue uno de los desarrolladores pioneros del proyecto. Incluso antes del lanzamiento del token. Y la queja de un importante integrante genera más incertidumbre. Lean detenidamente lo que firman. ¿Vale? Tenía Kenia no operar Estados Unidos. Porque Estados Unidos no está sujeta a un nuevo orden mundial. Ya tienen el suyo. No hace falta otro. ¿Vale? Entonces, temores. Posible creación de identidades falsas. Perfecto. Es lo suyo. Al final te dan una pasta. Si el proyecto no vale, el dinero te lo has quedado. Robo de credenciales, mercados negros, entre otros. ¿Vale? La empresa alterna de OpenAI, que está dentro de OpenAI, de ChatGPT, ha aprendido de sus lecciones. Nadie aprende de sus lecciones. No os engañéis. Ha mejorado la seguridad, aunque sigue siendo atractiva para países en desarrollo. Te dan 25 tokens, que ahora ya no son 35 dólares. Ahora son más o menos unos 31, por ahí. 32. A cualquiera que tenga curiosidad acerca de WorkCoin, le insto a que lea detenidamente lo que está firmando. Mucha gente ha dado su consentimiento antes de que saliera el token. Gente gilipollas. Aquí quieres dar el consentimiento, al final te da igual. Si es que van a hacer lo que quieran. ¿Vale? El token ha ido a la baja con un desplome el 16. Y, pues, estimos, va a caer a los 0.11. ¿Vale? A los 0.11 hay más de 2.260.000 personas que se han descrito para obtener su WordID. Y se prevé distribuir 1.500 orbes en más de 35 ciudades del planeta. Perfecto. Es lo que tienen que hacer. ¿Vale? Madrid, Barcelona, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no. Europa, Argentina. O sea, en Argentina hay bastantes. Entonces, los reveses regulatorios, etc. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que salgan pufos dentro del proyecto. Esperamos un montón de noticias negativas. Esperamos que caiga a 0.11. Mientras tanto, todos los toques que nos están dando los vamos a vender. Y lo que vamos a intentar es encontrar el famoso suelo. El famoso suelo nosotros lo vemos a la altura de los 0.11, más o menos. ¿Vale? Y ahí se puede empezar a acumular para que luego empiece a subir. ¿Vale? Entonces, ahí buscaremos el suelo y ahí se podrá, entre comillas, acumular para luego seguir subiendo. Bueno, ¿qué sale perfecto? Pues habremos comprado el proyecto a 0.11 para luego venderlo a 0 a 10. Un por cien, ¿vale? Un por cien nos parece demasiado. Sí, a 25.000 que sería de 0.11 a 2,2. ¿Vale? Entonces, es por donde vemos el proyecto. Incluso más abajo de los 0.11. Por ejemplo, 0.055. Estaríamos hablando de una capitalización de 500, 600 millones y por ahí. A ver, va a pasar un poco. Este es un proyecto que sí que tiene interés. O sea, que tiene un objetivo y que puede justificar precios muy altos. ¿Vale? Hemos visto como Bit2Me ha caído un huevo. Claro, salió con una valoración de 500 millones o 600. Y luego, pues casi 1.000 prácticamente. 0.18 por 5.000, pues prácticamente 800, 900 millones. Una barbaridad. Y ahora está una capitalización no diluida de los 35 millones. Bueno, pues razonable para un exchange. Aquí, ¿tiene sentido que valga 12.000 millones ahora? Ni de coña. ¿Vale? Como mucho, 700, 800. Como muchísimo. Y luego ya sí. Luego a lo mejor dentro de 5 o 6 años igual vale esos 12, 15, 20.000, 30.000, 50.000 o 100.000. Pero tiene que pasar por el, digamos, una caída y un suelo durmiente. Lo único que estamos haciendo nosotros es coger toques, venderlos, hacer dinero y esperar para que el proyecto caiga a los infiernos para ahí tomar posiciones porque creemos que es un proyecto de futuro. Pero aunque sea un proyecto de futuro, empieza arriba, se desploma, todo el mundo se cabrea. Luego, tras ese suelo durmiente, alguien le encuentra utilidad. Pues todos los dictadores y todos los controladores del mundo, que hay un montón. Es decir, vamos a usar tu iris para controlar a la gente y al que se ponga tonto, nos lo cargamos. Así de fácil. Entonces, el token irá al piso, como se suele decir. Es lo que esperamos y es lo que va a pasar. Como todos. Entonces, todos los que te vayan dando, véndelos, caja y ya en unos par de años, pues igual es el momento de compra. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.